No, reaccioneme a esto, reaccioneme, reaccioneme acabo de decir, reaccionemos a esto, pues A ver Digo, mira como se ve el nuevo río, bueno, se ve más profundo y más Fue el chinazo ancho Se esconde una imaginación fantástica y colorida que puede avivar con una pincelada Tras la horrible pero cautivadora destrucción de su templo, el arte de Hui ahora refleja una lucha interna entre la belleza y la desesperación El arte tiene el poder de unir o separar a la gente ¿Tú de qué lado estás? Bienvenidos a la presentación de Hui El arte no es ningún secreto, solo empieza y sigue Es lo único que podemos hacer Otro emo, weón, hay muchos ejemplos Los libros de hechizos de la Q, W y E de Hui tienen tres habilidades a las que se accede presionando dos teclas A ver Como QQ, QW o QE y comparten enfriamientos con otros hechizos de ese libro El libro de hechizos de la Q, Desastre, invoca explosivos hechizos con área de efecto y es tu principal fuente de daño Al presionar QQ lanzas fuego devastador, un dardo que se dispara en una línea y explota en el primer enemigo impactado O al fin del trayecto contra todos los enemigos en el área QW es rayo destrozador, un disparo retrasado pero poderoso Los objetivos inmovilizados o aislados reciben daño adicional según la vida faltante QE es fisura magma, un campo de lava explosiva que inflige daño y ralentiza a los enemigos a su paso El libro de hechizos de la W, Serenidad, se basa en utilidades en solitario y en equipo WQ es corriente fugaz, que te otorga a ti y a tus aliados velocidad de movimiento WW es estanque del reflejo y te otorga escudos en un área WE es luces provocadoras, tres destellos de luz que mejoran tus siguientes tres ataques o habilidades con daño adicional que recupera maná El libro de hechizos de la E, Tormento, pinta control de masas para contener enemigos con creaciones de espanto E, Q, semblante sombrío, inflige daño y hace que tus enemigos huyan E, W, mirada del abismo, invoca un ojo pintado que fijará como objetivo al primer campeón que vea Disparará tras una pausa e inmovilizará lo primero que se cruce en su camino E, E, fauces trituradoras, daña y atrae a los enemigos al centro para luego ralentizarlos mientras se alejan Llevamos mucha información y ni siquiera hemos visto todo el conjunto Mira, huevo, una suerte no se hable de acto Mira eso, ¿verdad? Un pintor y su inspiración, cara a cara Pero es un pintor, ¿verdad? No, no, sí La sincronización es clave ya que los enemigos pueden abandonar la zona de daño antes de que detone Lanza hechizos rápido para aplicar la marca a varios campeones Inflige daño con área de efecto y con un hechizo más grande La paleta de Hue culmina en su obra definitiva, Desesperación en Espiral Este hechizo lanza un fino misil de largo alcance que hace aparecer una zona unida al primer enemigo alcanzado Los que quedan atrapados ahí sufren desesperación, una ralentización creciente que se acumula durante la definitiva También reciben daño con el tiempo y al terminar el efecto la zona se destroza, causando mucho daño a quienes quedaron atrapados Dominar la ulti de Hue consiste en abrumar a tus enemigos con desesperación, impidiendo que escapen de la implosión final de daño Es de largo alcance, aunque resulta difícil lanzarla sobre un objetivo concreto Usa el control de masas adicional del libro de hechizos para ayudarte con el lanzamiento Atrapa varios objetivos cuando estén agrupados y acumula ralentizaciones de desesperación para mantenerlos atrapados Ninguno de nosotros se irá sin cambiar Le daré sentido a nuestro sufrimiento Con innumerables combinaciones, Huey desatará la creatividad de quienes lo jueguen Mediante la creación de un conjunto que combina habilidades para cualquier situación Su estilo de juego es único entre los magos y depende de la combinación de hechizos y del dominio de las mezclas artísticas Convertirse en un visionario no es pan comido Y aunque el tope de habilidad de Huey es superior a la media Cuando la inspiración fluya pintará sobras maestras en segundos Como se mencionó, los héroes de Chizón de Huey tienen 3 habilidades cada uno para un total de 9 habilidades básicas Las habilidades de la Q se basan en el daño Las de la W en la utilidad y las de la E en el control de masas Aunque algunos hechizos tienen un uso directo Puedes dar rienda suelta a tu creatividad para mezclarlos y crear combinaciones sobre la marcha Cuando empieces con Huey, prueba todas las secuencias de hechizos al menos una vez Para acostumbrarte a presionar dos teclas para lanzar Concéntrate por favor, tú modelas lo que yo hago Pongámonos creativos con algunas rotaciones Usa WE para intercambios rápidos y para alargar tu reserva de maná entre hechizos en el carril También puedes usar WE con QQ para dar un golpe doble seguro y alejarlos de los súbditos mientras despejas tu propia oleada Si consigues un autoataque potenciado, podrás obtener la explosión de la firma del visionario Para maximizar un combo con área de efecto, usa QE para ralentizar Luego EE para llevarlos al campo de lava y termina con QW cuando intenten retirarse También puedes reducir la agresividad de tu rival con un miedo de EQ seguido de un intercambio QQ o QW por tu cuenta Que locura, no me acuerdo de nada Que locura, no me acuerdo de nada Una obra jamás se termina, solo se abandona A pesar de sus fantásticos hechizos, la supervivencia de Hue depende de ser proactivo y gestionar sus enfriamientos Tiene mucha seguridad defensiva con la velocidad de movimiento de WQ o el escudo de WW Pero usa WE a menudo para hacer daño y restaurar maná Como cada libro de hechizos comparte los enfriamientos Si malgastas WE en algunos súbditos, te quedarás sin defensa si el jungle enemigo decide gankear También tendrás que aprender cuándo pintar las habilidades ofensivas EW es genial para revisar una lucha Cada hechizo tiene una función específica Por lo que es fundamental saber cuál usar en cada situación Recuerda, no hay errores, solo accidentes felices Si te gusta controlar el campo de batalla como Diana y Víctor Como Diana y Víctor, Hue será una gran elección También tendrá un gran potencial de habilidad Si te gusta jugar con campeones con gran habilidad como Azir O si el pavor artístico te carcome las entrañas mientras luchas por completar tu gran obra de arte Hue es el bueno Los sentimientos se pasan, pero el arte es para siempre Así que toma ese dolor y conviértelo en arte Más información sobre Hue, el visionario, en los enlaces de abajo ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Lo que yo sé es que el primer mes o los dos primeros meses Van a haber muchos trolejes, porque son demasiadas habilidades Pero... Está bien Los mejores jugadores lo usarán Porque es verdad que... Está bueno para ser creativo y hacer muchas cosas Pero también está un poco volvido a aprenderse todo eso Espero como todo... Que no aprenden Está bien Está bueno ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan?